Para nuestras entidades federativas, la labor que hacen las y los dotarios, son grandes saliados y la verdad ciertamente tienen la fe pública, pero yo reconozco y valoro mucho la integridad. Son gente derecha, son gente franca y siempre servicial. Me complace también reconocer y ver el gran corazón que tienen en el servicio que presta. ¡Gracias! Gracias a muchos de estos años del notariado en México, pasado, presente y futuro, con muy felicidad y sanidad. Muchas, muchas felicidades. ¿Cómo es una guerra? Muy buenas tardes de nuevo. Voy a tener el gusto de la Nación Nacional de Montería Mexicana, aquí en la hermosa Ciudad de Puerto Rico, la central de Andorra. Gracias, señor presidente, señor gobernador de la presidencia. La señora Diego de la Podol, conmemorativa de los 500 años de primer acto notarial en el territorio nacional. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo el gusto de presentar al maestro Quirino Ordaz. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señor gobernador, tomamos... Presidente del colegio de militarios del estado de Siena Loa. Presidente del colegio de militarios del estado de Siena Loa. Vamos a iniciar los nuevos actos protocolarios por el cual se inaugurará la serie